¡Vamos! Por cada 40 que yo te mandaba Una vez escribías qué mal me pagaste 120 puertes de entrega inmediata Me dieron un total de 85 pesos Todo pa' que a tres ocas de tres por cinco Me dijeras mi alma te mando mil besos Besos de papel se los lleva el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rojo en mi sentimiento Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y no he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de al lado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre borrado Besos de papel se los lleva el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rojo en mi sentimiento Me jugaste rojo en mi sentimiento